A ver para que vaya todo el mundo, saludos a la cintillanera, a la amiga Eva y a todas su esposa, familia y saludos, a todos los sociales de la máquina Juchisná del Progreso. Y dice, se llama la iguana y dice... ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡A la guerra! Si eres comida, no hay oferta, voy a agarrar. Si eres comida, no hay oferta, voy a agarrar. En la noche de mi chocan se pone la traventa. En el rato de la cuara se pone la traventa. En el rato de la cuara se pone la traventa. Y dice, como se me da, uy, 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 que va a agarrar. Y dice, como ven, amor, uy, 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 que va a agarrar. La muerte de la muerte de la muerte. Uy, 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 que cuesta su prueba. Uy, 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 que ya se lo dio. ¡Oye, bueno, que me cruza! ¡A la Cuba! ¡Oye, pocas! ¡Oye, pocas! ¡Oye, pocas! ¡Oye, pocas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!